La gente muy contenta de la participación también, como los trabajos grupales, las ponencias, creo que estamos sacando y mirando también nuestra realidad y proyectándonos ya a la misión como ministras de la palabra de comunión en Monaguillos. En cuestión está, después de las ponencias, de las iluminaciones, un poco cuestionarnos ya para hoy, que sería un poco sacar acciones concretas con ellos, el cómo hacer misión aquí en Cochabamba, en todas las parroquias y cómo también proyectarnos no solo a nuestras parroquias propias, sino también a otras parroquias que podrían un poco compartir con nosotros la misión como ministras y ministros de la palabra. Y también Monaguillos. Esto está planteándose desde ayer, salir como a la invitación del Papa, salir de las parroquias, de estar ahí todos los domingos repartiendo o dando su servicio parroquial como ministras de comunión y palabra. Ahora nos tocaría salir a las parroquias que aún no tienen estos ministerios de comunión y palabra y Monaguillos y formar ahí. Creo que esa es la misión que nos está llamando y mañana, perdón, hoy estaríamos concretando con todo lo que se está llevando esta jornada. Y el viernes estaríamos finalizando ya con las conclusiones generales, entregas de certificados y con una misa que esto nos va a fortalecer nuestro espíritu misionero aquí en Cochabamba.